En este poste había una cámara de seguridad hasta hace algunos días. La delincuencia atacó en general Viejo aquí en Pérez Celedón. Así lo denunció uno de los miembros de la Fundación Puentes Solidarios este lunes. Las cámaras estaban en los alrededores del nuevo puente y al momento de los hechos se encontraban desconectadas. El robo de los artículos electrónicos y el cable sumaría poco más de millón y medio de colones a lo que asciende este hecho delictivo. Siempre hay robos, siempre hay cosas, pero para eso eran las camaritas, para un montón de cosas. Estar viendo un montón de cosas sobre la entrada y la salida del puente, ahí era donde íbamos a ponerlas. Estaban desconectadas las cámaras, por cierto, pero sí las íbamos a instalar y al robárselas ahora sí las dejaron a manos cruzadas. La denuncia sobre este robo ya está siendo investigada por las autoridades del OIJ. Cualquier información que se pueda brindar sería de gran utilidad para esclarecer esta situación.